Durante las últimas cuatro semanas, Puebla se ha logrado mantener en color verde en el semáforo COVID, es decir, con riesgo bajo de contagio, pues se ha reflejado una disminución del 82% en el número de infectados diarios. La Federación informó el pasado 12 de noviembre que del 15 al 28 del mismo mes, la entidad se mantendrá en verde en el nivel de riesgo junto con 30 entidades más. Baja California es el único estado que registra un repunte de casos, pues se encuentra en color naranja. Puebla enfrentó una tercera ola de la pandemia de coronavirus entre julio, agosto y septiembre, meses en los cuales la Secretaría de Salud notificó 30.262 nuevos enfermos y 2.401 fallecidos.